en el acceso norte a nuestra ciudad. Más allá de las columnas que hemos destacado oportunamente en la bicicenda, hay otras que son estas aquí y que también el gobierno ha trabajado para ellos. Son 27 columnas que son las que están desde donde inicia la bicicenda hasta la altura del camino de la EPE, camino número 8, como todos lo conocemos, el camino de la EPE. Hay tres de alturas intermedia y a su vez las tres que están en el cruce del cementerio. En total son 27 artefactos de 180 vatios LED y seis de 150 vatios, también LED obviamente. Lo que queremos con esto es que la totalidad de lo que significa la iluminación del acceso, en este caso comenzando desde el límite con San Carlos Norte con la iluminación de los carteles de la producción sancarlina, luego la iluminación que está en el cruce con el cementerio y a partir de allí todas las columnas de la bicicenda que hemos ya iluminado a LED, hemos adecuado, lo hemos hablado la vez pasada, adecuando y llevando la altura de las columnas a una altura adecuada y nivelada correctamente. Ahora viene toda esta parte que vamos a recambiar, que tiene vapor de sodio y la vamos a recambiar por LED, de forma tal de que la totalidad de lo que significa el ingreso a nuestra ciudad, desde el límite con San Carlos Norte hasta el límite con San Carlos Sur, incluyendo la calle San Martín va a quedar total y absolutamente iluminada con luces LED, con luminarias LED, lo cual significa no solamente una cuestión estética, sino también un ahorro energético muy significativo. Aprovecho para decir que vamos a arrancar también en pocos días un plan de instalación de columnas de iluminación muy importante, vamos a empezar a fabricar la semana que viene columnas de iluminación en nuestro corralón taller municipal, lo vamos a hacer nosotros, vamos a llevar adelante en el curso de lo que queda de este año, el fin de año, diciembre y el año que viene, la colocación de columnas de iluminación de 8 metros de altura en todos los lugares donde no exista actualmente alumbrado público de esa característica y donde exista obviamente cable preensamblado de la EPE, que también es un trabajo que estamos llevando adelante, o donde exista instalación para el alumbrado público. Queremos dejar toda la ciudad en condiciones con columnas de altura correspondientes y a su vez vamos a seguir con el recambio de las luminarias LED de los diferentes espacios públicos. Todo el año que viene lo vamos a aprovechar para ir cambiando la luminaria LED del Paseo Parque de la Ciudad, de la Plaza San Martín y así de los diferentes lugares públicos porque tenemos el objetivo firme y claro de preservar el ambiente y por lo tanto tenemos que ahorrar el consumo energético. Y a su vez quiero decir que hay imágenes de la bicicenda que en pocos días más, mediados del mes que viene, vamos a comenzar con la tarea de el recambio total de la calzada de la bicicenda que está total y absolutamente deteriorada, ha cumplido su vida útil. En aquel momento cuando hicimos esa calzada lo hicimos con un material que recién aparecía y que también teníamos que experimentar. No existía el concreto asfáltico que hoy se puede utilizar en cualquiera, como por ejemplo se utilizó en la ruta, en la repavimentación de la ruta. Así que bueno, fue una experiencia que gracias a Dios dio su resultado, ha cumplido su vida útil y vamos a arrancar el mes próximo, si Dios quiere, en cambiar la calzada, va a ser una nueva calzada de la totalidad de los 2.250 metros lineales por 2 metros de ancho, van a ser 4.500 metros cuadrados de calzada nueva que vamos a arrancar y que nos va a llevar un tiempo bastante importante y concretar. Utilizando la base de la que está. Por supuesto, va a ser sobre eso.